Comunidad Radio TV te informa Premios TV y Novelas Amar a Muerte Mejor Telenovela Angelique Boyer Mejor Actriz Michelle Brown Mejor Actor Amar a Muerte Telenovela Más Galardonada Amar a Muerte fue galardonada con el reconocimiento a la Mejor Telenovela en la entrega de los Premios TV y Novelas 2019. En el marco de la entrega de la premiación, Verónica Castro recibió un reconocimiento especial por su trayectoria artística. La conducción de los Premios TV y Novelas 2019 estuvo a cargo de Montserrat Oliver y Ara de la Torre. El evento contó con la presencia musical de Gloria Trevi, Maite Perroni, Los Ángeles Azules y Carlos Rivera. El toque de humor estuvo a cargo de Doña Lucha y Albertano. La elección de los ganadores fue decidida por el público que emitió su voto a través de la página www.tvinovelas.com-mx-premios. Checa el material fotográfico a continuación y suscríbete, regálanos tu like y comparte. ¡Suscríbete al canal!